Único es un buscador de información que permite encontrar casi todos los contenidos de la biblioteca desde el mismo lugar. Artículos, libros, revistas, textos online, tesis, trabajos, congresos, etc. Millones de documentos científicos procedentes de distintas fuentes. 1. Facilita el acceso rápido realizando búsquedas integradas en los recursos de la biblioteca, pero no sustituye a las bases de datos ni a las plataformas originales de recursos electrónicos, a las que habrá que acudir para realizar búsquedas más especializadas. Puedes empezar una búsqueda en la pantalla principal de la web de la BUC. Aquí tienes acceso a una ayuda donde se explica su funcionamiento. ¿Qué es único? Es muy importante que antes de comenzar la búsqueda, definas bien tu necesidad de información y utilices las diferentes posibilidades de limitación que se ofrecen en la columna de la izquierda. Puede que te interesen textos en línea o solo documentos científicos acreditados que hayan sido revisados por expertos. O bien, puede que necesites algo que se encuentre en acceso abierto o en el catálogo de la biblioteca. También puedes filtrar por tipo de documento, disciplina, término temático, fecha o idioma. Vamos a verlo con ejemplos concretos. Supongamos primero que tienes que encontrar simplemente un libro para una asignatura. Se titula Métodos estadísticos para ingeniería y su autor es Luis Rodríguez Muñiz. Tecleamos algunas palabras del título y del autor en la casilla de único y pulsamos Buscar o Intro. Entre todos los resultados, el primero es con seguridad el que buscamos. Desde Más información vemos sus datos en detalle. Pulsando en el título o en Ver disponibilidad, accedemos a la referencia completa en el catálogo de la biblioteca que se abre en otra pestaña. Aquí vemos los datos bibliográficos de la obra y los ejemplares que hay de la misma. Las sucursales de la BUC donde están, su localización, signatura y disponibilidad. Así sabes dónde y cómo conseguir este libro. Por lo general, piensa ahora que necesitas un artículo de revista que se titula El derecho a la educación de los menores refugiados y solicitantes de asilo desde el enfoque basado en los derechos humanos. Escrito por Adrian Neubauer y publicado en la revista española de Educación Comparada. Por lo general, con Buscar por el título del artículo es suficiente si introducimos bastantes palabras del mismo. Derecho, educación, refugiados. Pulsamos Buscar. El documento en cuestión sale en primer lugar. Desde Más información, vemos los datos en detalle. Y desde PDF se puede descargar directamente el documento en este formato. Si pulsamos en el acceso al texto completo en línea, accedemos a Dialnet, Portal Español de Bibliografía Especializada, donde vemos la referencia del artículo y el enlace al archivo PDF que podemos descargar y abrir. Ahora vemos el texto del artículo en PDF dentro de la revista electrónica. A la derecha encontramos la ventana del gestor de enlaces de la biblioteca, informando sobre el contenido y permitiendo el envío del mismo por mail o su exportación a algunos gestores bibliográficos. Imaginemos ahora que te hace falta información sobre un tema, que buscas bibliografías sobre las políticas públicas de atención y protección social a la ciudadanía. Siempre conviene que uses conceptos significativos, con sentido en la disciplina que estudies. Así que buscamos estado del bienestar. Es un concepto claro, pero obtenemos muchísimos resultados, que salen ordenados según su relevancia en relación al tema. Podríamos reordenarlos por fecha, autor o título si nos interesara. Son muchos resultados y muy variados. Aunque salen primero libros, se trata de documentos de muy diferentes clases y procedentes de distintas fuentes y publicaciones. Es muy importante acotar los resultados de la búsqueda y seleccionar los documentos que respondan adecuadamente a tu necesidad de información. Para eso sirve, sobre todo, la parte izquierda del buscador. Y también es útil examinar los datos ampliados desde Más información, que te permiten decidir si los documentos te interesan o no. Una primera forma de refinar la búsqueda es por fecha. Dado que te interesa información no muy antigua, pongamos un límite por fecha de publicación. Restrejamos los resultados a los publicados desde 2005, por ejemplo. No hemos reducido mucho el número, pero ahora son bastante recientes. Para estudiar un tema en profundidad, no hay mejor documento que los libros y materiales similares de la biblioteca. La mayoría impresos. Así que vamos a limitar la búsqueda al catálogo de la book. De esta forma, tenemos muchos menos resultados, todos de la biblioteca. Observa que ahora puedes limitar también estos resultados según la sucursal de la book que te interese. Como ves, hay documentación sobre este tema en todas partes, aunque más en interfacultativo y derecho económicas. Supongamos que quieres que esté en esta división. Ahora tenemos aún menos resultados, lógicamente. Este es el que más se aproxima a nuestro tema. Es de 2006 y, como vemos en más información, parece una buena introducción al tema. Pulsamos en Ver disponibilidad y encontramos la referencia en el catálogo que incluye todas sus características. Es una monografía que está en la división de Derecho y Económicas. Anotamos los datos, Derecho, Económicas, Monografías, La Asignatura, TD Pool, que te servirán para conseguir este texto en la biblioteca. Pero entre tanto, quizá te interesa ir leyendo algo ahora mismo. Para ello, en lugar del catálogo de la book, seleccionamos la opción Texto completo en línea, donde todos los resultados son documentos digitales para leer en pantalla. Seguimos obteniendo muchísimos resultados. Si desplegamos los tipos de documentos, vemos todas las clases que hay y su número. Actas de congresos, artículos divulgativos, de prensa, de revistas profesionales y científicas, informes, libros, electrónicos en este caso, reseñas de libros, tesis. Cada tipo de documento tiene unas características, una función y una extensión diferentes. Según tus necesidades, te pueden interesar más unos u otros. En la biblioteca te podemos asesorar también y hay un tutorial al respecto. Fíjate que hay muchos artículos científicos online. Es posible que te interesen. En cambio, los artículos de prensa, también abundantes, es muy raro que te sean útiles. De todos los artículos científicos obtenidos, supongamos que seleccionas el cuarto. Si pinchas en el título o en el texto completo, podemos ver la referencia del artículo y el enlace al archivo PDF que podemos descargar y abrir. Ahora ya tienes un artículo para ir estudiando mientras acudes a la biblioteca por el libro. Quizá en esta búsqueda te convenga rastrear la literatura científica más especializada, este o no disponible en línea. Si es así, debes concentrar la búsqueda en los documentos revisados por expertos, que son muy fundamentalmente artículos de revista científica. Como vemos, los resultados son ahora algunos menos que antes y los tipos de documento también. Observa que cuentas con un limitador por idioma, que en algún caso te puede ser de utilidad. Casi todos los resultados son artículos de revista científica, y muchos de ellos también están disponibles como textos en línea. Así, hemos visto tres ejemplos de cómo elegir y conseguir documentos en una búsqueda básica sobre un tema. Pero si tienes cualquier duda, consulta en la biblioteca. Gracias.